Hola, soy Isabel y vengo de Zaragoza. Hola, yo soy Marta y vengo de Vigo. Hemos hecho el curso de venir a Boston con Newlink y hemos aprendido mucho inglés. Hemos vivido muchas experiencias increíbles. Hemos visto muchos sitios muy bonitos, nos ha encantado. Hemos conocido gente nueva, como Marta, como Isabel. Y bueno, es una experiencia genial. Yo la recomendaría a todos. Las familias nos han cuidado muy bien, súper majas. La comida muy rica. Y yo repetiría. Yo también.